Pocos se imaginan el peligro que son los extraterrestres. Y esta es una pregunta que nos hacen hoy en los comentarios, en este viernes, dedicado a ustedes, hablan sus devotos. Vamos a ver qué podremos responder. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal bajo el auxilio del Padre Pío. Muy bien, para iniciar, yo creo que hay que iniciar con Hablando de la Misa. Ustedes tienen el link que está aquí abajo para que se inscriban a la Santa Misa de manera gratuita. Solamente tienen que suscribirse a este canal, darle a la campanita y compartirlo. Y ellos, con quienes ustedes comparten este video, también estarán en esa Santa Misa. ¿Por qué? Porque el tema es delicado, son los extraterrestres y para eso tenemos que estar protegidos. Muy bien, no es el único comentario, así que yo voy a iniciar leyendo algunos otros, antes de entrar directamente a esta materia. Vamos a empezar por el comentario de Pemba Likasi, que dice, Buenos días Diego Mauricio, me alegra mucho este canal, esto es lo que necesita este mundo cada vez más perdido. Usted es un joven que está tocando muchos corazones y sus hermanos espirituales del Padre Pío y también de ellos. Dios todo lo puede y la bendita intercesión del Padre Pío la tendremos. Muchas bendiciones. El enemigo está atacando mucho, pero ante el poder de Dios no hay nada. Esto es verdad. La Iglesia Católica nunca, nunca será derrotada. Le envío un abrazo fuerte y muchas bendiciones para todos y un abrazo también para usted, Doña Pemba. O así es al menos el username. Y luego dice aquí, Y o G-Fi o F-L. Dice, mi hermana se volvió testigo de Jehová, me duele. Claro, evidentemente. Al hablar a través de los años con diversas personas me han dicho que por los sacerdotes corruptos dejaron la Iglesia. Esta es una situación que tenemos y ya hemos hablado en varios videos acerca de todo eso. Ajna, gatitos panaderos. Bien bonitos de nombre. Saludos, Diego. Hermosos siempre, digamos, hermosos siempre son esos relatos. Dice, qué bueno que dejaron mucho testimonio escrito que podemos disfrutar y estudiar nosotros ahora tiempo después. Pues es verdad, eso es una cosa providencial de Dios, que tanto material del Padre Pío que estos videos nunca se van a agotar. Claro que no podemos hacer votos si no estamos preparados ni tenemos fortaleza de llevarlos. Aquí es porque ella comentó un video donde hablamos de entregarnos como víctimas expiatorias, que es un tema que tratamos un poco en otro video. Bien dicen por ahí que Dios no pone la carga de un camillo a un caballo. Es verdad. Cada quien carga con el peso que puede llevar si no corre el riesgo de lastimarse. Muchas gracias Diego y el equipo. Dios, el Padre Pío los bendiga. Aquí ella añade al Padre Amor. Pero bueno, el Padre Amor es porque hemos comentado mucho de él y el libro que él escribió sobre el Padre Pío, que incluso lo tengo acá. Me voy a ir a este lado mejor para que no me pegue en la cara. Padre Pío, una breve historia de un santo. Ese es el que estamos comentando. La Iglesia pasa en todo el mundo por una crisis, dice Kempis Yendofray. Eso es evidente, pero no hay que perder de vista que siempre la Iglesia ha sido perseguida y ha salido adelante de las peores situaciones. Sin embargo, no hemos de olvidar que la Iglesia sigue a su maestro, que la pasión es la pasión. Así que no ha de extrañarnos que el número de católicos disminuya, por un podcast donde hablamos de ese tema. Preocupémonos de no estar en el número de los que se van. Sin embargo, ciertamente sigue preocuparnos porque nosotros somos hermanos en Cristo. Y muchas veces las personas no se van porque no sirvan, como algunas personas comentaban. No, a veces es por ignorancia porque nadie les dijo. Ahí la culpa no requería tanto en ellos como en aquellos que tenían la obligación de hablar y no lo hicieron. Bueno, ustedes saben que el viernes de comentarios es para hablar de ustedes. Así que todavía no entraba al tema que titula este video precisamente porque estamos en familia. Así que hay que comentar muchas cosas antes. Interrumpo esta parte para decirles que recuerden la bendición del Padre Pío. Ese me gusta es simplemente una imagen, digamos un símbolo de que le estamos pidiendo al Padre su bendición. Muy bien, hay muchos comentarios. A ver, yo leo este que está aquí. Muchas personas que hablan de que realmente no es nuevo lo que está sucediendo. Aquí, bueno, nos escribe Fabricio Pineda. Leo una parte de su comentario. Dice desde Londres, gracias por fomentar esta maravillosa devoción a San Pío, a San Padre Pío. La presencia de Dios está siempre presente. Gracias, hermano. Tú me inspiraste con tus buenos deseos. Un servidor también. Abrazo fraterno, paz y bien. Fabricio, que también es allá, lleva la devoción del Padre Pío en Londres y así en todo lugar. Yo espero que con este canal las personas puedan tener devoción al Padre Pío en todo lugar. De norte a sur, de oriente a occidente, en todo lugar, en todo lugar. Y por aquí tengo algo, parece que tengo algo en este bolsillo. Que es Santa Teresita del Niño Jesús. Curioso, no recordaba que estaba aquí Santa Teresita. Bueno, ahí ya nos encomendamos para hablar de este tema tan delicado. Vamos entonces a entrar en materia. Dice la señora Adriana Jiménez Bautista. Ella ya nos había preguntado por este tema y ella entonces comenta en el video del viernes pasado lo siguiente. Salve María. Don Diego, muchas gracias por la claridad en los temas expuestos en este valioso canal bajo el auxilio del Padre Pío. Últimamente han salido noticias sobre la aparición de ovnis extraterrestres. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica frente a este tema? ¿Cómo explicarlo a los niños? Pues soy catequista. Y ellos preguntan frecuentemente por este tema. Nuestra señora y San José lo bendigan. Un saludo desde Ibagué, capital, Josefina. Una ciudad dedicada a San José. Bastante Josefina realmente. Bueno, vamos a entrar en materia. Primero yo voy a responder para quien adhiere a la doctrina católica. Es evidente. Entonces, para los católicos, ¿cómo vamos a tratar este tema? Este tema es delicado y ya vamos a ver por qué. Y aunque es un tema que podremos decir es un tema opinable, pero de cierta manera deja de ser un tema opinable por lo que vamos a ver. Bueno, antes de entrar en esa materia, porque realmente es un tema complicado, vamos a encomendarnos al Padre Pío y qué manera de hacerlo, sino mirándolo, viéndolo más de cerca. Bueno, esa es la estampa que ustedes pueden pedir para que tengamos al Padre Pío más de cerca. Los que la tienen, tomen esa estampa para que el Padre Pío nos ayude, porque este tema tocó mucho otra esfera. Ustedes ya me entienden. Recuerden que esa estampa, ustedes cuando la reciben de manera gratuita aquí en Colombia, deben rezar al menos tres Ave Marías por ellos, los hijos protegidos del Padre Pío, porque es gracias a esas donaciones que ustedes lo pueden tener gratuitamente. Imagínense esa pretensión, ese desprendimiento que ellos tienen. Que sean ustedes, sin que ustedes sepan quiénes son, solo que están en ese grupo, les envían la estampa. ¿Quién de ellos pagó su estampa? ¿Qué intenciones tendrá? ¿Qué necesidades tendrá? Y sin embargo, he querido que usted la reciba. También, si nosotros podemos, tenemos que hacerlo. No hay manera de decir, yo no quiero ayudar. Eso no existe. Solo es, no puedo. Ahí, evidentemente, pues no hay manera. Muy bien. Vamos entonces, yo les voy a compartir aquí mi pantalla. Vamos a compartirla así mejor. Esta página que tenemos acá es Catholic Answers, o sea, respuestas católicas. Está en inglés. Yo voy a dejar los links aquí abajo. Sin embargo, yo lo que voy a hacer es fácilmente, simplemente traducir al español. Ustedes lo pueden hacer y la traducción es casi exacta. Resulta que esta página, pues es católica. Entonces, aquí vamos a tener tres artículos sobre esta materia. Porque yo en esto quiero ser bastante esquemático, bastante estricto, para que ustedes no crean que es una cosa que a mí me nació de la nada. Es un tema tan complejo que es necesario nosotros ver de qué se trata, de lo que vamos a hablar. La primera, entonces, es una respuesta que da el padre Charles, o Charles Gordain, que dice, la iglesia guarda silencio sobre los extraterrestres. Hay una pregunta que hacen sobre si existen o no, y la respuesta final del padre es, los católicos son libres de especular sobre si existe vida inteligente y qué significaría teológicamente. Aquí hay dos cosas. Primero, claro, que lo que vamos a hacer, pues, lo podemos hacer, ¿cierto? Es lo que él está diciendo a este padre. Sin embargo, me parece que esta afirmación es un poco complicada. Ya vamos a ver exactamente qué es eso de los extraterrestres, qué son, si existen o no. Pero al final del día vamos a ver si realmente se puede dejar a los católicos tan libres. Así que guarden esto en la cabeza. Para que veamos que ahí hay algo muy complicado. Bueno, hay varias opiniones a este tema. Hay quienes nos interesan y hay otros que sí se interesa. Pues nosotros nos estamos interesando. Así que nos vamos a ver esta primera opinión, que es de Jimmy Akin, un católico converso de la era protestante. Tiene espectaculares artículos. Y en este, que se llama Más allá de los límites de la ciencia, él va a explicar varias cosas. Las ramificaciones teológicas de los extraterrestres, los viajes en el tiempo, los universos alternativos. Yo, sin embargo, no estoy de acuerdo con él. Y me parece que la posición de él es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque él dice que puede ser que sí exista. Y al existir, eso sería para nosotros como católicos, pues una responsabilidad, atenderlos en los sacramentos, en varias cosas. Él dice, los extraterrestres más allá, revelación, redención. Entonces, claro, es el pregunta. Si ellos existen, son redimidos, han recibido la revelación, Dios se ha mostrado a ellos, o qué. ¿Podrían ser católicos extranjeros? Él sugiere que sí. Que una vez existiendo, pues se les podría bautizar y todo. Esto es bien complicado. Ustedes van a ver por qué. Yo aquí voy a dar algunos principios que es necesario tener en cuenta. Los extraterrestres, nosotros siempre los hemos visto como una de dos. Iguales a nosotros, en cuanto racionalmente hablando, o superiores a nosotros. No inferiores. Si son inferiores, pues es otra cuestión. Serían animales, serían organismos unicelulares. Bueno. Pero superior o igual a nosotros es que tengan un alma inmortal. Si tienen un alma inmortal, esa alma no muere. Si esa alma no muere, tiene que tener un destino eterno. Solo existen, la revelación nos dice, solo existen dos destinos eternos, no existen más. Es un dogma. El cielo y el infierno. Es decir, dos lugares eternos donde el hombre va a estar, el cielo y el infierno no existen más. Por tanto, si existiesen los extraterrestres, ellos tienen que ocupar uno de esos dos lugares al final del mundo. Ahí no hay salida. Lo que estamos haciendo aquí es como que, por decirlo de algún modo, bordear la situación. Voy a ponerme acá. Bordear la situación. Es decir, ir encerrando como es que no se podría dar opción a que realmente existan los extraterrestres. Lo primero, ellos tendrían que tener la vida eterna en el cielo o en el infierno. Si es en el infierno es porque no se salvaron o porque de hecho siempre estuvieron condenados. Pero eso quiere decir que entonces ellos tendrían que ser redimidos porque tienen alma, por tanto tienen que ser libres. Y si tienen que ser redimidos, eso implicaría que nuestro Señor tuvo que haberlo redimido de algún modo, que ellos rechazaron la salvación y se condenaron. Y por tanto nace la posibilidad de que no la hayan rechazado y se salven y por tanto vayan al cielo. Pero resulta que hay otro limitante. En el cielo, como dice el padre Armand John, el fin del mundo se dará cuando el último hombre ocupe, ocupe el último de los lugares que los ángeles que cayeron y dejaron el cielo, dejaron vacío, valga esa redundancia. Es decir, que depende del último hombre ocupar ese sitio. Los hombres, por tanto, son el centro de la historia y es con ellos que va a terminar el mundo. Esas otras criaturas no entran ahí. Es decir, no aparecen en ese punto. Sin embargo, puede ser, bueno, no se habla de ellas en cuanto a la salvación e ir al cielo. Tal vez sí, del hombre depende que se acabe el mundo. Pero antes de él, tal vez sí esas criaturas ocuparon el cielo. Ahí nosotros entonces responderíamos, si esas criaturas tienen que ocupar el cielo o el infierno y solo los hombres llenan los lugares de los ángeles y el último hombre va a ser determinante para que acabe el mundo, esas criaturas en dónde caben. Es decir, pareciera, en la doctrina católica, no me atrevo a afirmarlo por lo que decía este padre al inicio, y soy un laico, pero en todo caso, pareciera por esas conjeturas de que no hay manera. ¿Cierto? Pero vamos a seguir adelante. Este autor, Jimmy Akin, sigue diciendo, supongamos que los extraterrestres quieren ser perdonados, tienen un alma inmortal, etcétera, quieren ser bautizados. ¿Qué hacer? Pues habría que bautizarlos. Él dice, la iglesia podría usar inicialmente fórmulas condicionales como, si eres capaz de recibir el bautismo, yo te bautizo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero con el tiempo, los escrúpulos iniciales probablemente desaparecerán. Lo que él llega a decir, es tan fuerte, este autor, que incluso el cambio a la Sagrada Escritura, o digamos, hace una adaptación para que el libro de los Hechos 11, 18, diga, entonces a los extraterrestres, también Dios ha concedido arrepentimiento para la vida, lo que se refiere a los gentiles. Entonces resulta que los extraterrestres podrían caber aquí, se les podría bautizar, y en últimas, él deja la puerta tan abierta, que les da incluso la salvación. Él dice, si su raza es muy diferente a la nuestra, podría haber complicaciones adicionales, etcétera, etcétera, pero al final, se bautizan. Él deja la puerta abierta, que puede ser que existan, y si existen, la iglesia tendría una manera de salvarlos. Él deja la puerta muy abierta. Vamos a ver por qué eso es complicado. Dice el padre, Don Wisch, bueno, es difícil para mí leer esto, Longenberg, este padre, en un artículo que se llama Ángeles y extraterrestres. Ustedes ven que aquí nosotros tenemos dos posturas, en la misma página, que es Catholic Answers, o sea, respuestas católicas, y sin embargo, la posición del padre es diferente, y es la posición que a mí me parece es la posición católica, para que nosotros entendamos un poco esta cuestión. Él aquí, no vamos a leer todo, él aquí nos habla de que esos fenómenos extraordinarios, hay como que dos posturas, una que los cree, hay extraterrestres ovnis que se llevan a la gente, bueno, hay otros que en cambio dicen que no, o sea, la verdad, pero incluso, esos también se van contra los milagros, ¿cierto? luego él habla del materialismo, y digamos, él dice, el problema con este enfoque, es que asome que el mundo material, es un hecho, y que todas las demás formas de inteligencia, deben interactuar en el reino físico, aquí él entra un punto interesante, si hay avistamientos, si hay un montón de cosas así, eso quiere decir, que de alguna manera, los extraterrestres, pues actúan en el plano físico, eso diría la visión más o menos materialista, él dice, no necesariamente, porque si esos seres no son de la tierra, ¿por qué tienen que estar obligados a actuar en el plano físico? aquí es donde el Padre nos va mostrando algo, esos seres tal vez no sean del plano físico, ahora, ¿de qué otro plano son? ¿cierto? entonces él dice, realidad daemónica, la realidad de los demonios, aquí él da varios detalles, que es interesante que ustedes lo puedan ver, habla de que hay algunas posiciones, en las cuales se dice, que tal vez no es que sean, directamente seres físicos, sino que es una expresión psíquica, en la humanidad, bueno, es una cosa medio complicada, que no vamos a meternos ahí, sino que nos vamos a meter a este punto, Aquino, o sea, Santo Tomás, sobre los ángeles, y aquí es donde nos interesa mucho, el término inteligencia extraterrestre, es casi exactamente lo que Santo Tomás de Aquino, habría usado para los ángeles, explica que los ángeles, son seres inteligentes inmateriales, o sea, son seres extraterrestres, son seres fuera, de lo terrestre, fuera de la tierra, son seres inmateriales, no tienen cuerpos, y son pura inteligencia, Aquino dice que los ángeles, pueden asumir cuerpos físicos, no se apoderan de un cuerpo físico existente, ojo con esto, por ejemplo, una posesión demoníaca, no es apoderarse de un cuerpo, es que el alma convive ahí con el demonio, de una manera extraordinaria, pero el demonio no es capaz de asumir la voluntad, ni la inteligencia de la persona, solo la parte más sensible de la persona, sino que, dice la Soma Teológica, manipulan la materia, para que asuma una apariencia física visible, pero coherente con el carácter angelical, es decir, en apariencia, ellos pueden asumir una forma física, los ángeles, dice Santo Tomás, toman forma física, para comunicarse con los hombres, entonces, él termina diciendo, los ángeles son los agentes secretos de Dios en el mundo, enviados para cumplir sus órdenes, comunicarse con nosotros y velar por nosotros, el padre Pío, por ejemplo, veía al ángel de la guarda, ahora, ¿cómo es que él veía al ángel de la guarda si es puro espíritu? Él lo veía porque el ángel de la guarda podía controlar las cosas de la materia, y un ángel no puede crear nada de la nada, ni los ángeles de Dios, ni los ángeles que se revoltaron contra Dios, pueden crear nada de la nada, entonces, lo que ellos hacen es, con lo ya creado, hacen como que, una forma, una figura, para que la persona pueda verlo, entonces, en el padre Pío era así, lo que él vio, es el ángel, su ángel de la guarda, tomando las cosas de la materia, para materializarse delante de él, en apariencia, no realmente, en apariencia, es una advertencia contundente, santo Tomás de Aquino, también nos recuerda que no todos los ángeles son buenos, y que la acción de los ángeles malos puede producir fenómenos notables, o sea, si eso pueden hacer los ángeles buenos, pues también lo pueden hacer los malos, ángeles extraterrestres y San Agustín, bueno, aquí entonces dice que santo Tomás cita a San Agustín, y San Agustín dice que los demonios pueden crear maravillas mentirosas, que conducirá a la falsedad a los que creen en él, en los demonios, etcétera, San Agustín explica que los ángeles caídos pueden hacer que las cosas aparezcan, o cambiar las cosas en el mundo físico, importante esto, mediante el uso de ciertos elementos materiales, para producir una verdadera maravilla, más a menudo manipulan lo que percibimos, como realidad material para engañar, ellos entonces van a decir que la imaginación de una persona puede interactuar con la de otra, por medio de lo que hacen los demonios, porque, ¿cómo es eso? dice San Agustín, la imaginación del hombre, que ya sea pensando o soñando, toma la forma de innumerables cosas, a veces uno sueña cosas que no tienen sentido, aparece a los sentidos de otros hombres, es decir, como que la imagen que yo tengo en mi mente, digamos si un demonio la produjo, ese demonio la puede replicar en otros, si esa imagen que yo tengo en mi mente, él puede tomar esa imagen, y ponerla en otros hombres, aparece a los sentidos de otros hombres, como si estuviera encarnada en la apariencia de algún animal, por ejemplo, entonces por ejemplo, yo estoy viendo algo y a la par otros lo están viendo, en realidad nadie está viendo nada real, es algo que está en nuestra mente, pero como todos en nuestra mente lo tienen, pareciera que está físicamente fuera, eso lo pueden hacer los demonios, ojo con esto, Santo Tomás de aquí nos explica, esto no debe entenderse como si la imaginación misma, o las imágenes formadas en ella, se identificaran con lo que aparece encarnado en los sentidos de otro hombre, sino que el demonio, que forma una imagen en la imaginación de un hombre, puede ofrecer esa imagen a los sentidos de otro hombre, es lo que decíamos, también los demonios pueden producir fenómenos extraños dentro de nuestra mente, pero no solo nuestra mente, porque así dice Santo Tomás, como él, el demonio, puede desde el aire, es decir, con los átomos, con la materia, formar un cuerpo de cualquier forma, aquí, bueno, la traducción es un poco precaria, de cualquier forma, y asumirlo, entonces controlarlo, para aparecer en él visiblemente, más o menos como hacen también los ángeles, ellos manipulan la materia para que haya una apariencia que uno pueda ver, y sea la apariencia de ellos, pero en realidad no son ellos, evidentemente, ellos son solo espíritu. Así de la misma manera puede revestir cualquier cosa corpórea, cualquier cosa física, con cualquier forma corpórea, para aparecer en ella. Y aquí está el punto. Si ustedes se ponen a fijar, digamos, si ustedes se fijan, en lo que son los extraterrestres, cómo son las formas de los extraterrestres, mismo aquí en la portada están unas formas tremendas, a mí siempre me pareció al ver los extraterrestres, que estaba viendo a demonios, no sé si ustedes tienen esa impresión, siempre me pareció, bueno, aquí estaba pequeño, no me había dado cuenta, siempre me pareció que estaba viendo demonios, que esas figuras, todo eso son demoníacas, son asquerosas. Hay una película que se llama La Llegada, es una película muy bien pensada por cierta gente, que dice mucho esta cuestión, y ellos los muestran muy demoníacos, realmente son demoníacos. Entonces son figuras que uno inmediatamente dice, estos son demonios, ahí no hay escapatoria, son demonios. O sea, tienen figuras asquerosas. Los ángeles en cambio no, ¿cierto? Los ángeles buenos. Entonces, en este punto es donde está. Los demonios no solo pueden meterse en nuestras cabezas, sino que pueden meterse con el mundo material, para manifestar fenómenos extraños, con el fin de engañar y destruir. Los demonios quieren la destrucción del hombre, pero también lo hacen a través del engaño. Si ustedes ven las películas, series, donde se habla de extraterrestres, siempre como que se juega con una idea. Tal vez los extraterrestres, me voy a poner más grande ahora sí, tal vez los extraterrestres vengan en paz, tal vez vengan a traer la cura de alguna enfermedad, o como en esta película de La Llegada, traigan algo que vaya a salvar a los hombres, algo que salve a los hombres. Eso sería el engaño. ¿Qué harían los hombres? Pues irían hacia esos ovnis, irían hacia esos extraterrestres, diciendo, genial, existen, ellos crearon la civilización, etc., etc., nos dejaríamos engañar, y la consecuencia sería la perdición de nuestras almas. Como nos dejamos engañar, como que fueran anticristos, por decir así, vamos a perder nuestra alma. ¿Cierto? Porque al final ellos ¿qué es lo que quieren? Destrucción. La destrucción, vuelvo a poner aquí la pantalla grande, la destrucción del hombre. Bueno, la mejor explicación para los ovnis y los opuestos encuentros con extraterrestres es que los ángeles caídos están trabajando en el mundo. O sea, los extraterrestres son demonios. O sea, realmente no existen en realidad, a los seres humanos, atraerlos a un sistema de creencias, y este es el punto. Sin Dios. Las gracias necesarias para la salvación, sin la iglesia. Y lo que decía Jimmy Akin, habría que bautizarlos, pero habría que ver si se les puede bautizar. Cuidado con eso. Es muy peligrosa esa idea. Si se les puede bautizar. Perdón. Si se les puede bautizar. Esa idea es muy peligrosa. Porque no es que se les pueda bautizar, es que directamente ellos no son, existen, son demonios. Lo que existen son demonios. Si pueden conseguir que un pueblo entero se vuelva hacia sus teorías de visitas extraterrestres, de visitantes extraterrestres, y logran que los absorban y fascinen. Hay una fascinación, no se ven tan satánica con ese tema, es una fascinación, que por eso yo les mostraba aquí estas posiciones. El primer padre que nos dice, pues la iglesia deja muy libre la cosa, y de hecho lo ha dejado. Pero más bien este padre debería decir, no debe dejarlo. Es peligroso. Pero no lo hace. O sea, si aún dentro de la misma iglesia esa fascinación como que entró en forma de duda, de que tal vez, me acuerdo que hasta creo que Benedicto XVI o algo así decían, que si existieran los extraterrestres, había que bautizarlos. O sea, todo eso, esa fascinación entra hasta en la iglesia en duda. Luego en Jimmy Ankin, entra como en una cierta aceptación, de que si ellos existen, evidentemente hay que bautizarlos. O sea, que si un extraterrestre viene, ya vamos a confiar en que, bueno, hay que bautizarlo, así que vamos a mostrarnos benevolentes con ellos. Vamos a confiar. Esa posición es muy peligrosa. Y por eso la posición de este padre es la posición que a mí me parece que es la nuestra como hijos del padre Pío. Si logran que los absorban y los fascinen con cualquier cantidad de fenómenos paranormales y los distraigan de Dios, porque los extraterrestres distraen de Dios, ¿cuál es el mayor logro de los extraterrestres? Esa fascinación extraterrestre que dicen los hombres fueron creados por ellos. Adiós pecado original, adiós revelación, adiós iglesia, adiós todo. Miren el peligro de esto. Luego, si ellos logran eso, habrán tenido éxito en su diabólica misión de engañar y destruir. Sea porque pusieron imágenes en nuestra mente de supuestas abducciones, o como se diga, etcétera, etcétera, sea porque realmente tomaron la materia y se transformaron en una cosa asquerosa de estas, etcétera. ¿Cuál es la respuesta católica? Existe la inteligencia extraterrestre. Claro, los ángeles. Estas criaturas realmente son de otro mundo, el mundo espiritual. No de otro planeta, etcétera, etcétera. Nunca vamos a encontrar una vida inteligente en otro planeta. Es contrario a la revelación, no es posible. Es decir, no hay manera de que quepan en la doctrina católica, no hay manera de bautizarlos. Son lo que llamamos ángeles. Y algunos de estos ángeles son ministros de luz, otros, estos supuestos extraterrestres, son ministros del engaño, y la destrucción. Además, estas fuerzas extraterrestres están involucradas en una gran guerra cósmica. Y los seres humanos son parte del conflicto. Ángeles y demonios. Los hombres, al lado de San Miguel, contra el demonio. Los hombres, al lado del demonio, contra Dios, contra Nuestra Señora. ¿Qué opción nos queda? Elegir un banta. Y los seres humanos son parte del conflicto. Una vez que se entienda eso, todo lo que queda es que usted decida de qué lado planea luchar. Ustedes disculpen que haya leído tal cual lo que decía este padre, pero me parece que es la mejor opción para que no digan Diego Duque está diciendo tal cosa. Este video está un poco largo, pero bueno. No es Diego Duque el que está diciendo algo, es la doctrina católica la que nos lo dice. ¿De qué lado queremos estar en últimas? Esta cuestión de los ovnis, extraterrestres y demás es ¿estamos del lado de Dios o estamos contra Dios? Eso es entonces. Por eso yo les decía acogernos del Padre Pío porque es un tema bien complejo. Este tema es pues en resumidas cuentas. Es el demonio que engaña, sea en la mente, sea físicamente, sean ambas, con un montón de formas, teorías y demás. Hay que tener cuidado. Es algo que está allí. Es algo peligroso. Es algo de apariencia muy real. Cuidado que es un engaño del demonio. No despreciemos el tema como si nada. Hay que tener cuidado. Esa es la verdad. Entonces los extraterrestres son demonios. Tengamos cuidado. La fascinación por ellos no solo nos lleva a no creer en Dios, nos lleva directamente a cuestiones, podríamos decir ya, satánicas. Vigilancia. Vigilancia. Y bueno. Ya saben que no nos pueden enviar sus preguntas, dudas. Tengo un montón de cosas para resolver, pero en fin, lo vamos haciendo. Este video se extendió bastante, pero es porque el tema es importante. Terminemos entonces con la bendición del Padre Pío que es exorcística, la necesitamos y que Él nos ayude a discernir los tiempos que vendrán más y más engaños y que si una cosa de esas llegase, saber, son demonios, nos quieren perder eternamente. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. en nombre del Padre, del Padre, del Padre, del Espíritu Santo, de Cosesia, serodado de Jesucristo y María.